La Policía Nacional y la Fiscalía de Drogas dieron el resultado, manifestaron cuál había sido el resultado de la operación internacional denominada Anguila, en donde se desarticuló una banda criminal integrada por miembros del cártel de Sinaloa y el Frente 30 de las FARC. Precisamente para hablarnos al respecto se encuentra con nosotros Linda Abram. Buenas tardes Linda, la escuchamos. Sí, este viernes mediante conferencia de prensa la Policía Nacional y la Fiscalía Especializada en Drogas dio los resultados de una operación internacional denominada Anguila, que tuvo duración de 18 meses, se dio la captura de 59 personas mexicanas, colombianos y panameños que presuntamente operaban en esta banda criminal que se dedicaba al narcotráfico de sustancias ilícitas y se vinculan integrantes del cártel de Sinaloa y el Frente 30 de las FARC. Son dos grupos altamente peligrosos y organizados, de los cuales se tenía que trabajar de forma también organizada y sincronizada con los hermanos policías y de inteligencia, tanto de Colombia, Costa Rica, Guatemala y obviamente México, para lograr el éxito de estas operaciones. Llegaron a ser más de 12 operaciones conjuntas y hay un sinnúmero de detenciones, bienes y sobre todo aseguramiento de drogas, ambos grupos utilizaban nuestro país como plataforma para recibir sustancias ilícitas desde Colombia y enviarlas en efecto hacia Centro y Norteamérica. Es importante señalar que en estos 18 meses que tuvo duración esta operación internacional con autoridades de los países de Centroamérica y otros países de la región, se logró decomisar más de 3 toneladas de droga, además de una fuerte cantidad de dinero en efectivo, más de 10 vehículos y otros bienes que vinculan a estas personas capturadas con el cartel de Sinaloa y con el Frente 30 de la FARC. ¡Gracias! ¡Gracias!